¡Gracias! ¿Pero quién es? Obvien, photobook Ya conchuroche Pero no, está ahí Ya conchuroche O bien, en Zucca 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 bolivista Zucca bolivista No, 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 no Zucca bolivista 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 Un folks O bien, foato Sobbyt, fotón Jej gonna O net Do ¡Bienvenidos y bienvenidas a todos! Estamos aquí para celebrar el Festival de las Letras Galegas de Oies Castelao. Este año celebran por Luisa Villalta, una persona polifacética, ya que era literata y música, a veces tocaba violín. Por eso vamos a homenajearla haciendo poesía y música. Os alumnos de AESO van a recitar poemas y también los músicos que van a tocar canciones. Por favor, Iris e Samuel van a subir ahora para decir apuntamentos de su vida y de su aura. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Gómez, de una columna de 15 de julio de 1957. Realizó estudos en el Colegio de las Josepinas y remató a su formación de universitarios y de un centro de la Norte. ¡Bienvenidos y bienvenidas a los que se han hecho en la Corte Galegos de Oies Castelao! ¡Bienvenidos y bienvenidas a la Corte Galegos de Oies Castelao! Los espais Rafael y María herdeó ofición por la música, pues adoptaban le bala, cantazue y mazuzana a los ensayos de las óperas que se representaban en la vida. Estudó en la Universidad de Santiago de Santiago de Santiago, donde se licenció en filosofía hispánica y galego-portuguesa en 1982. Posteriormente alcanzó o título superior en violín no conservatorio y pasó a formar parte de la Orquesta de Santiago, el asó de la Orquesta de Galicia. La música convertéase en un brazo esencial, que va a trascender a mayor parte de su creación literaria. E xerceó como docente de Lingua y Literatura Galega en varios centros, hasta que conseguí o destino definitivo no Instituto Isaac Piaz Pardo, de Sada. O seu alumnado lembra como una firma defensora do ensino público, pois era concibida como un espazo onde se esporraían as diferenzas en lo que promovera o debate e a reflexión crítica, o respecto e a escoita en vivo. Ainda que reconocía sobre todo como poeta a súa producción literaria a bregue e outros centros para os que realizou achegas fundamentais. Abordou o teatro, o paseo das espinches, Concepto para un home só, ou as certezas da Olifeira. É o ensayo do holandés. Un relato ao que se lle concedeu unha tese nos premios modestos. En 1990. Silencio. Ensaiamos 1991. Teoria de Xodo. O Guaxame, Xodo. O Guaxame, Xodo. O Guaxame, Xodo. En Cantabesía, Música Reservada é o seu primeiro libro, publicado en 1991. Seguiría en que ruido, que chega a cátos anos despois, no 1995. En ambos os dous, a palabra e a música, as súas grandes paixóns, xorden entrelazadas. En 2004, Misaia Luz, en concreto. O gran canto que lle dedica a Ciade Alta, a Coruña. O seu espazo de referencia vital e creativo. A publicación foi reconhecida co Premio de Poesía Espiral Mayor ese mesmo ano. A Ciade Herculina é tamén o eixe temporal de Papagallo, a obra máis conectada co pensamento feminista que sempre acompañou. Nesta peça creada xuntos, co fotógrafa Maribel Lóqueira, Luisa dai esposas prostitutas que habitaron o conhecido barrio polines. As palabras ingravidas foi máis en forma de almanente, no que a autora estaba a traballar. Chegaría postumamente no ano 2020, da mando dentro Ramón Pimeiro, para as investigacións en humanidades, que decollevo o legado da autora pedido deseito altruista pola súa familia. Compaxinou o seu labor creativo cunha intensa actividade cultural. Colaborou en diferentes xormais e revistas, como A Nosa Terra, Festa da Palabra Silenciada, A Trave de Ouro, Lutes de Galiza, Tempos Novos, etc. Formou parte das asociacións de escritores de lingo galega e participou nas mobilizacións cidadas contra a catástrofe do prestix e pola defensa da causa palestina. Mantivo sempre unha posición sensible, pero crítica, reflexiva, pero contundente, cunha consciencia social entrellada desde a súa empatia, que a levou a pronunciarse a prontas persoas máis desfavorecidas. O seu feminismo entronca tamén co seu profundo sentido da justiza e o seu deseso de contribuir, coa chega unha sociedade máis igualdita. Un ataque de Meninxiti provocoulle a morte no 6 de marzo de 2004, na mesma cidade onde a acera entronzou así unha vida teigada de proxectos. Tiña carantexesa. A súa poesía doce profundas, que se acentan ao seu contraste de traballo e ao seu talento como fisio, filóloga, filóloga. Sempre procura da beleza da palavra e da precisión que lhe permitiron expresar con claridade o seu elaborado pensamento. Agora, Pedro e Noelia, de Tercín e Xocé, van a ler o poema Apresados sem fresa. Un aplauso! Tercín e Xocé... Tercín e Xocé... ...en unha parte argentina me pase de aquí... ¿Qué es? ¿Está mal? Creo que es el reto ¿Te crees misterioso? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Apresado siempre? ¿Cuál es una bomba? ¿Estás como escrita? Amor ¿Estás como escrita? ¿Estás como escrita? Estoy como escrita Amor No punto dos versos fluidos Que afastados nacen los astros Para llegar a ti A saliva O celo Para brotar pasoras en vidas nos dedos E para hacer espiños más charrosas Aina no nacidas Dor, amor, dor de ti Do que ya está es el iso Do que todos los humanos damos El ser candoroso bosnado Canto riso sin linda Señerella No fin de novembro ¿Qué quieren acabar? El verano El verano La mandragua Que están y no están Esa cualidad divina existía Está escrita en mí Estou escrita en el pasado En versos de reconocimiento De tragedia De tragedia feita carne Y tirando, corre, convocándote Para poder sobrevivir Al destino de no ver Abrir a boca en ti Onde las estrellas Configura la constelación Dos nosos seres Abrandar A vontade Que nos puxa Y la clave Y la carne Para los extremos opuestos Con esa fuerza De no seremos Cortar la fita Para inaugurar O templo No que nos miramos O hoyo No hoyo Multiplicado Como río aquel O suor O beso continuado Balizando Por las tesos Que se escapan Que hay palabras tratadas Que nos fijan dentro Para fabricar Los gestos Deben buscarnos Por debaixo De las sombras E el vestido Abrir a boca A escuridades Para encontrar el otro Para amarnos Usimos Amor Inventado Por autores De ópera Y de comedias Un libreto Anónimo Improvisado No que se afiguran Os diálogos Que no saben Porque os escrevemos No tempo silencioso De inverno Cando verme Preparado A su forma Borboloteada O a flor Era seme ainda Na mantragora O río O a nube Alentado Aplasado No que se Furtamos Furtamos Os sollos Do público Como Eva Suanazán Para morderlos A un oso Placer Sin esperar El aplauso Aplausos Aplausos No que se Aplausos Por eso también somos nos, a nosa última estación, o noso amor definitivo. Así podemos marchar, en el único sentido posible, o esperar a o malo los viajeros, para sentirnos expandidos en las miradas extrañas que llegan arrastrando a las bambalinas del mundo. Onde nos no hay ningún otro destino, sin ser un enorme fin o un glorioso comercio. Mais alá, mais alá somento má, e a incertidumbre da luz, o extremo, o abismo, o espello del tido en nos. Agora, Mateo de Tertilio S.C. va a ler o poema do poenario As Palabras e Dabras. As redes de inmortalidades recoyen o cardúme do pedo. Cada día somos superi-vintage, un alimento por los que sobrevive. Levanta el papá. Mateo, ¿por qué le gusta el color de la otra? Ahora, a la pega del segundo S.C. va a ler o poema do poenario Ruido. Exacto, un poquito. ¡Ai, la novia, el lindo! ¡Ai, la novia! De Ruido, 1995. Oceo corú un acor que facía pensar. Era hora en que as botellas se rompen para dar pasos profundidades. Atrás quedaban as cores álxidas, muertas de sono. O calor enfriábase no misturido horizonte. Os nenos, decómados na xanela, enfrontaban a historia, inconscientes, nun palpembrexo tan veloz como a infancia. Pero ainda hai un cambio imposible que se reserva no bolso. Un remanente da derrota, para mirar al redor. Non nos estábamos separando, por iso nos recoñecemos. Pitábamos na cita imprevista, sen saber que nos chamou a un fiona noite. David, del timeiro de Soá, bailero poema, Rú. O xe vestín a cidade, como todos os días, e xa ir por as rúas procurando un abrigo. Non consigo saber onde puxen o día de ontro. Quizá este xe no armario de habitación reformada da casa, ou no patio onde cultivei os meus primeiros cuarentanos secretos. A cidade, constantemente adolescente, pola mañase en maquillar, prepasa as miñas medidas, nas obras que todos os días comeces, nos autos de horizontes perpendiculares. Na xuvia que te inxatera de corda no chapeu, para vestir, corrupa tentadora dos trinques, cos ellos vacunos dos televisores, e dos veciños de cotidiano domingo, que non ven, que non poden fer, que nunca creían que visen, como bota no a pola rúas. Para finalizar as poesías, Germán, de cuarto de Sobén, bailar un poema de un poemario, Papajai. Papajai. Subió eran as escadas entre as pernas abertas del carabéu, o trelobús asmático aguantañaba a encostas de panaderas, a tetrausar algún bello solteiro, butilla neiro, sentasa, fronte a farmacia, no campo de leña, o ceo, marco azul para o perdón, ascendía a baixo palio, como un ditador santificado nos seus crimes, o empedrado da rúa o hospital. Desde o mar orza, orixe da escuma o xeme vital, caro a carmín proibido do sexo das señoritas, sembran a flor de labio, boca, lingua, gorxa, o máis adentro posible, o papagallo, mudo, caído entre as flores das meias verdades, tín xa de cores charramanguiras, os dout lados do xemulatro, a nos tín conta de calquera século, unha porta verde na cronoloxía repintada, unha vez tras doutra, da esperanza. Despois destas máis maravilhosas lecturas, temos o prazer de contar con un modo de regaifas deste instituto, onde tamén perteneixo eu. Vamos a facer unhas pequenas regaifas sobre este tema. Ménes, gracias. Grape, grape. Yo no sugo, eh? Pois seguimos xinacente, yo no. No sugo, no grape. No sugo a mi hermano, ¿sabes? Yo no sugo, yo no hago regaifas, y yo grabo. Coñadín, sube. Yo no sugo, de acuerdo. Ah, cuenta Gabriel, el profe. Es verdad. Gabriel, y Gabriel, el profe. Gabriel, y llego, no. Gózate. Y llego. Llego, rey, rey. Si, ves, ves, ah, claro. Ya, ves. No, estoy vuelto a tener a Ipama. E, en Ipama. Vamos, en Ipama. E, en Ipama, no hay Ipama. Yo, ¿cuánto? Que vamos, si no nos la Ipama. Que yo no sé. Yo no sé, pero ese es un tronco de helado. Tengo, ¿qué nombre? Tengo, ¿qué nombre? Tengo, ¿qué nombre? Tengo, ¿qué nombre? Tengo. Joan. Joan, Joan, Noelia, Iris, Yaob, Javier, Mierda, Adrián. Sí, sí. Javier, dale. Vale, vale, vale. Yo también, mi hermano, ¿qué es, El día es nombre. El día es nombre y el día es salida. El día es nombre. El día es nombre. ¿Sabes qué quiere salir? ¿Vale un momentito, por favor? Bien, supongo que todo el mundo sabe que es una regueifa, ¿sí? Una comida. Un regueifa puede ser una rosca, puede ser un cantar, puede ser un baile, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es hacer improvisación oral. O sea, paese con coplas de octosílago, rimas todos os pares y nada está programado. Ahora, yo escribí en esto, pero no lo sabían, que escribí antes de acabarse o segundo recreo. Van a escoller, si les apreciez de comenzar a primera línea con isto e continuar, si quieren o que no final o se quieren rimar os pares, ¿vale? Nada, dois días grazas a os dos músicos por estar acompañando todo o tempo, que también improvisaron, no sabían ni cómo era poesía ni cómo nada. O sea, que un fortísimo abrazo, por favor. A todos os recitalgores, a todos os compañeros que nos falaron de Villarta, y ahora pues vamos a improvisar, ¿cómo estás aquí, Nico? ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Gracias! 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 Esto no es fácil, ¿eh? Y esto no es poniendo aquí un oferto, pero bueno. ¡Gracias! 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 Bueno, ya pararemos luego, ¿eh? Un gran reguario que va a interrumpir futuro. arespace Mucho Mecánico Cuenta Com andemos el mundo, empezamos nuestra gola, se formará alguén máis, también teoría, tal... Cogale vos todo en el mundo Todo empieza en esta aula Pero estaría mejor Que os de reggae fasta me enfadarán O 17 de mayo Celebramos un gran día E odas letras galegas Este día es de alegría Esta semana las letras Nos estamos reggae fando E agora reggae fará Samuel da Iglesia Coñago O alumnado de reggae fast Ai din quelles non falamos Coñemos a súa vergoña E comela reggae famos O 17 de mayo E un día de alegría Se reggae fará Mateo Sería un gran día Nesta semana las letras Facemos moita poesía Celebramos a Villa Alta Este é o noso día Ahora o paso a Joan Bellas Picos Esperamos que has salido Docores Si no me vas a ir Pero業 Elena 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 A la mujer. ¡Vale, cabronazo! Era buena, pero no me metas a mí, cabrón. Venimos. En esta semana las letras hicimos todos reguifar. Otra vez hace tema y oímos todos celebrar. Pues después de ver que al mundo del reguifo somos tagainas que no queréis reivindar, vamos a proseguir con oso, que aquí hay tres poetas que son muy bozos. Es que uno no sabía así. Pero claro, que en el programa hay un presentador de ley, ahora hay van a hacer esas poetas, pero tenemos una sorpresa para ti y para Gabriel. Porque eso pusiamos un saltame, ¿verdad? En Baladares. Y eso nos pasaron al final. A finalísima, a finalísima, pasamos el señor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ela cociñaba almorzos de palabras, como a seu alimento fose unha folla amando eira. Na casa todo era sólido e podía caer naquela instante. Naquela sentía maniotas nasás, de tanto as dobrar para manchegar o cuño, e rubía polas polas invisibles la árbore que xa máis sabía xa molar. Enredaba en cada gallo para non rematarla, como unha masaxe de insomnio e persensible no colo, como a telepatía que termaba la distancia inexistente. Logo acordaba com a arno ventre e rayaba voces dende o sexo. O calmizo. Chorar por ela e soñar que chubias de cae. A orizofrenia. Xó. 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 Un fen medesar ferindo, como a seu mesiñón selle colarse na maixera. Xó. 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 y tronzó unos cortantes de cuella. A poza extendíase ahora sobre la praia. De su petón no había gravidad que mantiverse a fondura de aquí la fonte para ser insaciable de acubillo. Nintranadar llegaba, sobre a sentir la humildad de su niña y espararse en límite, se metís como a tixolos, creando muros vinculares. Só poza de arco de la nueva como a lua de sangre. Aplausos dramática de absurdo, detonante de acción que nunca chega. Bala, idea, leve sopro, incongruencia. Imperceptible don de andar en un retorno. E se volver un mundo novo, suplantado, onde o calor tivoca vida, máis xa frío. Palabras e despois tantas palabras de pasos van sobre un sonido a facerse agua e o final río. E están as esquinas desta terra son terreno diario toda a lógica. Cimiterios de flores e de autopsia. En que libro lerase toda a historia? En que pausa dictaremos a esperanza tra poder saber que foi o que vivemos. Aplausos Aplausos Grazas, claro. Moivo día a todas, a todos, a todes. Nico, se che vengo a oír unha coplia regaíta, o que non sei regaí tá. Ven, ven. Palai. Aplausos ¡Shh! Nesta semana las letras, celebramos a Villalta, ¡Sale vamos seis mulleres! ¡Creo que alguna falta! ¡No aguanta con grave peso de Luisa Llana! ¡No aguanta! 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 Vale, agora vou recitar un poema que se chama Emilia Chorando, que vai dun anai que tiñan unha filla que xa era adulta, e teñan moitos problemas coa alcohol. Entón anai un día meteu a cabeza nun balde de agua. Di por ali, por una zona donde las vivían, que a filla non volveu a volver. Emilia Chorando. Emilia metendo a cabeza da filla no balde cheo de baguas, os ollos cravados na morte que acougan o fondo do balde, o pelo negro trincado na mano. Emilia metendo a cabeza da filla no balde de baguas. Emilia chorando as fervenzas do río, tinguindo de prata o manto do canabal. Emilia apetrena pela silenciosa, máis de vinte anos en ser acariciada. Afástase do vento que remoe a filla para non mestrar olor á súa idade polas comisuras ardentes do patio. Emilia metendo toda a doro da filla no balde de ferro. Emilia metendo toda a alcohol da filla no balde de ferro. Emilia metendo a cabeza da filla no balde de baguas e o balde reborda. Emilia chorando. Emilia chorando amarrado á amor que asolaba o balde, debruzada no etílico o corpo dobrado da filla. Emilia chorando. Emilia chorando as baguas da filla para enxelo o balde. Emilia parindo sesenta e oito anos os fillos da filla, aleitando en sangue a filla da filla. Emilia mergullando violenta e precisa a cabeza da filla no balde de baguas. Esa forza de nai infinita e terrible. Se lle falla o pulso, seria a segunda filla afogada de Emilia. No intresacto, Emilia ergue a cabeza da filla. E volve chantala no balde co domínio preciso duns samurais. E as baguas estradas. Emilia cargando no lombo cobalde coa desolación da filla. A indixencia da filla pesando no peito dereito mancado de Emilia. As dúas chorando. Valeira mo balde nas ervas que medran na aira. No agua desas baguas que oberan trae a secar do pozo de Emilia. A filla arrastra a vergoña ao chanzo primeiro moi amor. Seguindo a rayola que o sol puxo no adro da casa da Emilia. E emilia. E emilia. E emilia. E emilia. E emilia. Emilia. Enguilo se xarloico xoxxo. E xoxxo. E o remato xa con o poema que se chama Apenas Teo. Nunca souben diferenciar o poema do mundo ni do meu corpo. Mal distingo un peirao o o peso dun atardecer da pela voltada que me rodea as uñas. Pero puedo, por ejemplo, colocar la palabra a ella No al límite de uso externo a un desoche de hoy Y a partir de ahí pronunciar poco, muchas veces a partir de ahí A partir de ahí, a vida, el resto, cero Ni pena, ni miedo, apenas cero Ni presidentes, ni guardianes, la vergüenza, apenas cero Ni castigo, ni ruinas, ni arruinas, ni trabajo a fuerza Ni encirlle o cansazo das mans, a mansabe, a mentende, a manpensa e correva das mans Cero, apenas cero Ni soidade, ni pobreza contra os cristais dos coches Fame, motores, o mesmo compasso que o inverno amortallado Ni arameses buracando a atmosfera e todos os seus conjuntos de membranas esféricas E repetidas, apenas cero Ni mo espulio das casas que un día, nin éxodo, nin desarraigo Non existe refugio que cuida pronunciarse sem pensar na morte Ven, acércate agora Entretece a tua tristeza na miña xaia abanada polo desexo da chubia Non é a decisión dos deuses esta tumba de asfalto, rochas, poeira e noturnidade premeditada É apenas cero, apenas cero Nin carencia, nin rastros daquela ira contra os pasos Apenas cero bañándonos de vento para baixar despois a brindar polo verano e oceo E a viaxe, oceo, e a fraternidade, oceo, e a sororidade, oceo, e os povos E todos os rituais contra a seca, e tamén oceo Ni un ouro de Roma caindo a cedo en riba das horas Ninas carruaxes con especias das indias empoirando a catástrofe Nin o corno do elefante, nin o penúltimo alento do rinoceronte Apenas cero, apenas levantar a vista e cero Apenas empuñar a vista e cero E vixir os estandartes da beleza contra oceo Un combate de precisión coa verticalidade enarborada Enarborada unha bandeira que non é aganada polo vento Unha bandeira que é en si mesma o vento e oceo Unha bandeira de cero, de apenas cero A partir deste verso, o resto é seu Moitas gracias Despois, a grande esporte que fixeron A de Xilvia, pois, queríamos darlle un regalo Porque, pois, moitas bandas Ya llegando la parte final vamos a repartir los premios do galo do 17 de maio en la categoría de 1º e 2º da ESO están Bianca Salinas Marcos de 1º e Sobé con Omar Bonito e Azul que no le hace ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que no se te ve, ya. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Que me deran quemadelo, una lejinha de terra, para ir volar hay agua y vaciarme por ella. Que me deran quemadelo, una lejinha de terra, para ir volar hay agua y vaciarme por ella. Que me deran quemadelo, una lejinha de terra, para ir volar hay agua y vaciarme por ella. Que me deran quemadelo, una lejinha de terra, para ir volar hay agua y vaciarme por ella. Que me deran quemadelo, una lejinha de terra, para ir volando. Ya voy a dar a despedida, despedida ya voy dando, hay que despedir a leer que me despido cantando. La 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 la... La 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias! hablamos la canción de Pousa, Pousa Coñete de la Biblia una de las dos compañeras, los medios, los medios, los medios, los departamentos, como lo hay que decir por lo menos la siguiente, nos ocurraban en muchas pequeñas, comandábamos con las viñas y supertaban en el negocio, que van a dar vueltas con el prego que de la de Irak han dejado los pinongalos, un menino que está enterrado, un menino que está enterrado por lo menos la canción de Pousa, 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 Pousa Pues entonces, por favor, quedan con los que nos llevamos vamos que nos vamos cantan y posible cantan y posible y como cosa de cantamiento si por lo aire vengo lo vento y como cosa de cantamiento si por lo aire vengo lo vento 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 Estaban las niñas de finitas que guardaban con las niñas. Eso es verdad, hermano, que guardaban con las niñas. Ahora mismo, esto tenemos que decirlo así. Eso es verdad, hermano, que guardaban con las niñas. ¡Arriba ahí! ¡Que posa, 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 que no me toques ni una cosa! ¡Que posa, posa, nunca me toques ni una cosa de la vida! ¡Que posa, 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 que no me toques ni una cosa! ¡Que posa, posa, niña, nos dejamos de pensar! ¡Me cazó y a treño, un galo, 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 un galo. Ya tengo un poro, ya mi hermana no me te quedan todos. Jalenico. Jalenico. ¡Ya lo tenemos! 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 ¡Bien días! ¡Buenas letras de todos! Pero ahora ya es todo final. Como sabréis de todo esto, me la hacen a Luisa Villalta. Pero antes de marchar, quiero soltar una copa de reguetos. ¡Es muy feliz! ¡Es muy bonita! ¡Es muy bonita! ¡Ella me prepara el gimnasio! ¡Ya toca a despedida, despedida d'una rosa! ¡Como me o despediré d'una cara tan fermosa! ¡Eh! ¡Eh! ». ¡Qué está en latín! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hoy sin latín! ¡Eh! ¡Sí!